Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme en un video nuevo. En este video vamos a estar recreando este maquillaje. Este maquillaje, bueno, más bien este video lo estoy haciendo para ti si eres clienta, si no sabes utilizar muchos de los productos que ya tienes de Mary Kay, o si eres consultora para que lo puedas aplicar primero en ti y después lo puedas transmitir a tu clienta. Sería más o menos lo que tendrías que hacer en una clase de color, perdón. Recuerda siempre, 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 siempre que el 80% de un maquillaje perfecto es nuestra piel. Entonces hay que cuidarla, exfoliarla, limpiarla y humectarla para que nuestra piel quede de una forma, este, ahora sí como de porcelana, que nos quede como de muñequitas. Entonces, pues eso sería todo. Acompáñenme a ver el video y los vemos al ratito. Bye. Muchos maquillistas comienzan de diferente forma, ¿ok? Muchos maquillistas comienzan por el rostro, muchos maquillistas comienzan por los ojos, muchos maquillistas comienzan por la ceja. Si tú vas a un curso de automaquillaje, la maquillista te va a enseñar cómo ella lo hace, ¿ok? Que es la forma en la que yo lo hago y con la que siento que me acomodo más. Lo he intentado hacer de diferente forma, de diferente proceso, ahora sí que el orden de los factores no altera el producto, ahora sí es que es como se te acomode a ti, a ti nada más. Yo siempre comienzo con mis cejas, porque siento que le dan un toque, me enmarcan la cara, y a partir de eso puedo hacer, puedo ya crear todo mi rostro completo. Yo comienzo por cejas, después me voy a los ojos, después me voy a toda la cara, ¿ok? Entonces, comencemos. En este video hay dos fines. Uno, es para que tú aprendas porque eres clienta, eres mi clienta, eres mi consumidora, o eres una persona que se encontró con este video en YouTube. O número dos, eres una consultora y te interesa saber cómo dar una clase de color. Esto, voy a estar usando algunos artículos, voy a estar dando un poco de conocimiento al producto, de lo que yo sé, para compartirlo contigo, y esto es básicamente lo que puedes hacer con tu clienta. No hay nada, 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 nada en este mundo mejor que la práctica, y necesitas comenzar por ti. ¿Ok? Y recuerda que como consultora de Mary Kay, no somos maquillistas, o sea, nuestro trabajo no es maquillar. Es un plus que los maquillajes y las sombras y los delineadores estén en nuestro folleto. Pero tú eres, antes que nada, eres consultora del cuidado de la piel. ¿Ok? Que quede eso bien claro porque a veces nos frustramos un chorro de que hay chavas o personas que saben maquillar súper bien, que están dentro de Mary Kay, y nos sentimos a veces menos, o nos sentimos como que estamos un paso atrás de eso. No, 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 chicas, no. Ustedes se echen de ganas, ustedes practiquen con ustedes mismas para que puedan salir allá afuera, y dar un servicio completo, primero con el cuidado de la piel y después con color. Recuerden practicarlo ustedes para que puedan hacerlo con las demás personas. Si bien todos los rostros son diferentes, puedes a lo mejor apoyarla con algo que a lo mejor a ti te sirve, a ella le sirve también. ¿Ok? Pero sí quería eso, quería aclarar eso antes de empezar. Yo siempre comienzo con el primer, como les dije, yo no comienzo por la cara, pero me gusta iniciar con el primer por cuestión de que se seque y se absorbe, se absorba bien en mi piel. Vean la cantidad más o menos que estoy poniendo. Esto me la distribuyo en todo, mi carita, donde esto trae filtro solar del 15%, o sea que si tú, por ejemplo, trabajas en una oficina, tú trabajas en algún lugar donde no estás expuesta al sol, pero sí a la luz, recuerda que también esa luz nos afecta, esa luz nos mancha, o al calor, este filtro solar está perfecto, aparte del 30% que ya traes, del factor 30% que ya traes con tu crema hidratante. ¿Ok? Esto sería mucho, mucho, ayudaría un poquito más. Recuerden, este en particular yo le llamo el resanador, porque es literal, lo que usan cuando los albañines van a pintar, siempre resana la pared para que nos quede lisita, para que nos quede todo el color parejito. Esto es mi, mi, mi resanador. ¿Por qué? Porque lo que hace es que todos los relieves que podamos llegar a tener, esto nos lo va a emparejar. O sea, igual nos va a distribuir mejor el color, ya les comenté, trae filtro solar, y aparte nos va a absorber todo el brillo al instante que traigamos, todo el brillo facial que podemos tener, aparte que nos va a hacer que nuestro maquillaje dure hasta 16 horas, o sea, está perfecto. Ese es a mí de mis productos, productos favoritos. Yo la verdad es que siento muchísimo cambio cuando no lo uso o cuando lo uso, sobre todo que yo tengo marcas de acné, la verdad es que sí hay mucha, mucha diferencia. Ahora sí comencemos. Como les dije, yo inicio siempre por mis cejas. Déjenme acercarme para que las puedan ver. Yo si se fijan, la verdad es que tengo muy poquitas cejas de la mitad de la colita, o sea, de la mitad hacia el final tengo muy, muy, muy poquita, entonces por eso a mí me gusta siempre rellenarla. Ahora sí que sea el gusto de cada quien, tú lo puedes rellenar más o menos, o hacerlo natural, o hacerlo más marcado, o hacerlo tipo Instagram, o hacerlo con la nueva tendencia que es pelo por pelo. A mí me gusta hacerlo marcado, hacer la ceja marcada. Y ahorita les voy a enseñar. Yo uso este producto. Es un producto que sacó Mary Kay, creo que a principios de este año, me parece. Y fue un producto en especial, fue un producto que salió nada más y ya lo quitaron. La verdad es que yo sufro, sufro de sobremanera, porque a mí me encanta este producto. Lo tenemos en color negro. Aquí véanlo, qué vacío está allá. Y lo cuido como oro. Y este es en color café. Este, o déjenme verles, o Expreso. Expreso Inc. es el nombre correcto. La verdad es que Mary Kay a veces nos saca promociones que nada más son como para ese mes. Entonces, si tú como cliente, hay un producto que tu consultora te mostró y te encantó, y ella te dice que es un producto de temporada, que es un producto especial, cómprate 20 de ellos. O sea, cómprate todos los que puedas, porque se van a acabar y ya después va a ser muy, muy difícil para la consultora que lo vuelvas a encontrar. Ahora, ahorita por fines de que ustedes puedan usar productos que tengamos al momento, no lo voy a usar, pero esto es lo que yo utilizo. Cuando quiero hacer mi maquillaje más de forma natural, o digamos un poco más rápida, yo utilizo el cepillo. Esta es nuestra versión anterior, creo que lo han visto en, este, lo han visto en videos que he sacado en Instagram. Esta es la versión anterior que no se me ha terminado. Y ahorita la versión que, de hecho lo estoy sacando de la caja, eh. Esta es nuestra versión nueva. Vamos a utilizar el cepillo de precisión. El nombre correcto es lápiz definidor para cejas. Está también en café, es dark brown, el tono que estoy utilizando. Y lo mismo, dark brunette. Y lo mismo es para el gel voluminizador de cejas. Hay muchos videos acerca de este producto. La verdad es que es la primera vez que lo voy a utilizar. Es muy recomendado para mi tipo de ceja. Porque nos va a rellenar, nos va a ayudar con todos esos huequitos que podemos tener. La punta, como pueden ver, súper delgadita. Y pues nada, vamos a comenzar. Lo voy a hacer en speed para que no se tome demasiado este video, ¿ok? Nada más les voy a explicar. Siempre vamos a comenzar por la parte de abajo. Vamos a hacer trazos, líneas cortas, líneas cortas, líneas cortas. Entonces, vamos a hacer... Tengo el espejo arriba, entonces no los estoy viendo ahorita ustedes exactamente. Vamos a hacer líneas cortas, cabeza, cuerpo y cola. Esos son los nombres correctos de nuestra ceja. Entonces, lo vamos a hacer de la cabeza hacia el cuerpo, una línea recta. Y de... Y del cuerpo hacia la cola. Siempre comenzamos por la parte de abajo. Chicas, esto es bien importante. Yo ya tengo mis cejas definidas, entonces yo ya sé dónde dar el arco. Si tú no sabes, si tú eres a lo mejor una chavita que apenas está comenzando a sacarse la ceja, o eres una persona que no estás muy enfocada a la ceja, entonces sientes como que está un poco desalineada en cuestión geométricamente, porque hasta en el maquillaje vemos matemáticas. Te voy a dar los pasos sencillos para que sepas si está bien. Si no está bien, te recomiendo que vayas con un especialista a que te saque la ceja nada más. Ya una vez que te saque la ceja, va a ser mucho más fácil para ti que continúes maquillándola. Y ya tienes tú el patrón, ya va a ser más fácil ya sea que te la esté sacando con pinza, o que te la esté sacando con el perfilado. Pero básicamente, sí, ese sería mi consejo. La nariz, vamos a hacer con el mismo lápiz, vamos a hacer una línea para identificar dónde es nuestro inicio. La otra línea es básicamente donde termina nuestro iris, donde termina nuestra pupila. Al final, aquí, aquí sería. Donde sería el arco, como les digo, yo ya la tengo marcada, entonces yo ya la necesito. Y el final, si fijan, a mí me falta un cachito para llegar a lo que geométricamente estaría bien en mi rostro. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo hasta el final, hasta donde lo estamos viendo. Hasta acá, me lo voy a traer hasta acá. Entonces, ya una vez que hicimos esto, yo la enmarco. Ahora, en la parte de arriba, no comienzo de la cabeza. ¿Ok? No comienzo de la cabeza porque a mí no me gustan esas cejas súper marcadas, que se ven exageradamente falsas. O sea, como si te hubieras agarrado el Sharpie y te hubieras trazado la línea. No es que esté mal, pero la verdad no es tendencia ahorita y no se ven naturales. Ya es al gusto de Kajiel, pero yo no la recomiendo. Bueno, comenzamos como de la mitad, hacia el arco, hacia el cuerpo de la ceja. Me acerco un poquito más. Y de ahí vamos a hacer un piquito. ¿Se fijan cómo se nota todavía más mi hueco cuando enmarco la ceja? No se preocupen, por eso me gusta bien comenzar con los ojos, porque el maquillaje después, si tenemos alguna manchita, lo podemos quitar. ¿Ok? Entonces seguimos en la parte de arriba, el arco y nos vamos hacia el final. Entonces, ahora nada más vamos a trabajar en rellenar esta área. Lo voy a rellenar la cola, que es lo que debe de ir más, 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 más enmarcado, más coloreado, más relleno. Lo voy a enmarcar con el lápiz. Parece que ya. Y vamos a utilizar el gel voluminizador que les enseñé ahorita para el cuerpecillo de nuestra ceja. Como les comento, es la primera vez. ¡Ay, qué bonito! Es la primera vez que lo utilizo. Lo utilicé en una amiga que maquillé, en una clienta, pero, pues ya ahora sí que no es lo mismo hacerlo en ella que en mí. Y queda muy padre. Aparte en ella era otro tono, era un tono más claro. Dos tonos más claros, de hecho. A mí las cejas es algo súper importante. Como que me trauma un poco la situación de mi escasez de ceja y me estresa. Quiero que vean la diferencia del antes y el después. Ahorita, como les comento, tenemos aquí se me pasó, aquí se me pasó, aquí se me pasó. No se preocupe porque ahorita lo vamos a limpiar. Mis impresiones. Es muy bueno, me gusta. Me gusta porque es un tono más oscuro. Mi cabello no es negro, negro, pero sí es un tono más oscuro que un café natural, que un café normal, digamos. Entonces el café que yo utilizaba de este sí estaba como muy chocolatito y me quedaba más claro. ¡Ojo! Siempre debemos de utilizar nuestra ceja, uno o dos tonos más claros que nuestro tono natural de piel. Si tú tienes el cabello negro no significa, no significa que debes de ponerte tu ceja negra. A muy poquitísimas porcentaje de la población de las personas que utilizan el cabello negro se les ve bien el tono negro. Tú siempre debes de verte al café más oscuro como este. Que es, te vuelvo a repetir el nombre, Dark Brunette. Siempre, 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 por favor, te lo pido, no uses negro, no uses negro. Y si tú eres una persona rubia, trata de utilizar dos tonos más oscuros que tu tono natural. Que también tenemos esos tonos. Les voy a poner imágenes para que vean los tonos de... Los tonos de nuestros nuevos herramientas para la ceja, ¿ok? Entonces vamos a hacerla, vamos a emparejar nuestra otra ceja. Les pongo las imágenes y continuamos. Listo, ya que tenemos nuestras cejas construidas, nuestro marco de la cara, lo que nos define nuestro rostro, vamos a limpiarla. Será lo que les decía, no se preocupen si se salen, si se manchan, lo vamos a limpiar. Yo siempre me pongo un poco de producto aquí en la palma de la mano, en el costado. Y utilizo una brocha plana, una brocha para crema. Que de hecho tenemos, ahorita estoy usando otra, ups. Pero tenemos una de Mary Kay. Vamos a utilizar la de Mary Kay, que viene en este hermoso... Yo traigo más, más pinceles, pero ese es el broche... Ay, perdón por la suciedad. Pero ese es el broche, está hermoso. Trae sus separadores de este lado y del otro lado para las brochas. Y entre una de ellas, de hecho vienen específicamente... Si tú eres de las personas que no sabe para qué son las brochas, tienen mil brochas pero no sabe nuestras brochas, dicen específicamente la función que están cumpliendo. Y esta viene en... De hecho viene en francés. Y viene en inglés. De este lado viene en francés. Y este lado viene en inglés, que es cream color. Ok, entonces para utilizar todo esto, lo que vamos a hacer es tomar un poco, un poquito del producto. Y nos vamos a ir igual. Siempre iniciamos por la cola. Y lo que estamos haciendo es enmarcar. No se preocupen si se ve exagerado, no se preocupen si se ve... Ahorita lo vamos a difuminar, ok. Nos vamos a ir hasta el inicio formando una línea. Si ustedes no tienen como buen pulso, lo pueden ir haciendo poco a poco como lo hicimos ahorita con la ceja. Haciendo trazos pequeños con la ceja. Recuerden, recuerden, se los voy a estar diciendo en todo el video, aunque me odien y me digan, Caro, ya me cansaste con lo mismo. Práctica. Esa es la clave del éxito. No crean que... No crean que uno sale... Bueno, sobre todo en los cursos de automaquillaje. No crean que uno sale ya siéndola súper profesional. Porque obviamente esos cursos o son tipo de cuatro días. O son nada más de unas horas. Entonces realmente pues no puedes aprender mucho. Te dan mucho las bases. Pero realmente muchas cosas. Uno, o se te olvida, o dos, pues no te salen tan bien a la primera. Entonces por eso les estoy dejando este video. Para que ustedes vean exactamente cómo lo hago. Para si tú eres mi clienta y me dices, Caro, no me acuerdo cómo es la aplicación de los productos. Pues ya puedes ver, aventarte todo este video. O si tienes productos y no sabes para qué son. Igual aquí dejo este video. Que de hecho lo había puesto en Instagram si ustedes querían. Porque yo casi siempre pongo videos en speed. O sea, rápidos. Para de cómo me maquillo. Y les pregunté si les gustaría que hiciera una explicación paso a paso. Y me dijeron que sí. De hecho hubo más aceptación en Facebook que en Instagram. Porque en Instagram puse otro, si querían, sobre otro tema. Y me pusieron que otro tema. Entonces vamos a complacer a nuestras dos redes sociales. En la parte de arriba hacemos lo mismo. Trazamos una línea. Es preferible que te quedes por arriba. A que manches la ceja. ¿Ok? Porque puedes, si te quedaste por arriba con el mismo pincel. Puedes bajarlo. Que de hecho sería lo preferible. Y lo difuminamos. Ya sea así en costaditos. O con jaloncitos así, así a la parte de arriba. Hacia la parte de arriba. Hacia la parte de arriba. Quiero que vean. En Instagram hubo una tendencia súper fuerte. De no maquillarse esta parte. Para que se viera como más natural. Se dejaban con el mismo exceso que les queda del corrector. Se hacían esto. Para que se quedara como más marca a la ceja. Creo que Evie del Río. Otra, una directora de Mary Kay. Ella lo hace mucho así. Y me encanta, a mí me encanta. Con lo que nos sobró de producto. Para no desperdiciarlo. Que es este que estoy utilizando. El Yellow. Es de los correctores. Por uno de los productos. Por los que más nos buscan a las consultoras. Porque es muy, muy, muy bueno. Lo vamos a poner en la parte de abajo. Chicas, no se lo pongan hasta arriba. No, no. Porque una se va a enchilar. Dos se van a irritar. Y si se pone en exceso a producto. Después se les van a marcar demasiado las líneas de expresión. Ok. No se hace eso. Ahorita les voy a explicar. Este. Cómo lo vamos a difuminar. Y todo. Voy a poner un poquito más de producto. Porque me faltó para el otro ojo. Si se fijan, ni siquiera. Ok. Punto número uno. No tengo tantas ojeras. Punto número dos. No. O sea, no necesito tanto producto. Entonces. Yo me estoy poniendo una mínima cantidad. No porque te pongas mucho. Significa que te va a tapar más. Sino el éxito está en la difuminación. Ok. Este corrector es muy bueno para la gente que tiene ojeras muy marcadas. Yo en realidad no lo necesitaría. Yo necesitaría ponerme el corrector iluminador de ojos de Mary Kay. Que es mucho más, más ligerito. Pero esto lo voy a utilizar más adelante. Listo. Vamos a hacer la difuminación. Pero antes la herramienta que yo recomiendo para difuminar todo lo que sea área de los ojos sería esta pequeña herramienta hermosa, preciosa, que a mí me encanta. Porque recuerden que nuestra área de los ojos es muy sensible. Nuestra área de los ojos no tiene poros. No respira. Hay que cuidarla muchísimo más que todo el resto de nuestro cuerpo. Por eso no puedes utilizar ningún producto que no sea para los ojos en los ojos. Y debes de utilizar un producto especializado para tus ojos. Yo recomiendo. Bueno, más bien yo uso, y creo que ya se los había dicho en otro video, el del Time Wise Repair. Porque trae un cabezal especial con el cual te masajea. Y este es de mis productos más vendidos. Porque la verdad es que tiene los resultados, no te voy a decir que inmediatos, o sea que el día siguiente. Pero la verdad es que sí, en 3, 4 días ya lo estás notando. Es buenísimo, buenísimo. Entonces, esta esponjita la ponemos nada más bajo el agua. Esperamos que se infle. La exprimimos, le sacamos todo el exceso y ya está lista para usarse. Lo que vamos a hacer es como golpecitos, golpecitos y jaloncitos. Hacia abajo, hacia abajo, recuerden. No importa si no se meten el producto hasta arriba, porque hay personas muy sensibles de los ojos. Nada más cierren su ojo y pueden llegar un poquito más cerca a donde no hayan llegado. ¿Se fijan? Como les digo, miren, si tengo un poco de ojera, si tengo un poco de obscuridad, pero yo podría utilizar un iluminador y no pasa nada. Pero para fines ahorita de enseñarles los productos y enseñarles cuáles son los pasos que yo utilizo, pues lo quise hacer. Aparte que siempre me sobra producto de cuando limpio mis cejas, entonces para no desperdiciarlo. Listo. Para lavarlo, le ponemos unas gotitas directamente de nuestra limpiadora facial del Time Wise o del producto o de la línea que tú estés utilizando. Le empiezas a tallar con tus manos, a tallar, va a empezar a salir espuma, lo pones bajo el agua, a estar exprimiendo, 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 hasta que salga limpia. Y esa es la forma en la que tú limpias tu esponja. Este tiene una duración entre 3 y 6 meses. Pero pues sabemos muchos que lo utilizamos más tiempo. No digan nada. Yo con esta tengo yo creo que unos 8 meses más o menos. Y me encanta, nada más que la cuido súper bien. Todas las herramientas que tú utilices, desinfectalas, limpialas, lávalas. Y más si eres una consultora y la estás utilizando con tus clientas, súper higiene ante todo. Súper, súper, súper higiene. Ok, ya terminamos los ojos. Ahora sí, comencemos con nuestras sombras. Hace tiempo les hice un video sobre los tríos de sombras, sobre toda la colección. Lo hice aquí en mi casa, de hecho aquí a un costadito. Y les encantaron. A mí me encantan porque uno, el precio es súper barato, 169 pesos. Dos, traes tres colores en un solo estuchito. Y tres pigmentan súper padre. Aparte que los colores, o sea, tú tienes para escoger de lo que quieras. Sí que el dorado, sí que el rojo, sí que los verdes, sí que los azules, los neutrales. O sea, está súper padre. Pero de ellos mi favorito, mi favorito así siempre será este. Este, se llama All Honey y es el que yo siempre recomiendo. De hecho, es el que siempre utilizo con mis clientas. Cuando van para alguna clase de color o cuando ya les hice, este, ya les hice alguna clase de cuidado de la piel y quieren un poquito de color en su rostro porque no se quieren ir así como que al natural. Siempre les aplico este trio de sombras porque nos combina con cualquier color de ropa. Son cafés. Entonces, con cualquiera que te pongas rosa. Yo, por ejemplo, ahorita que traigo como un verde neón, le queda perfectamente. O sea, cualquier color que tú traigas, este color va a quedar perfecto. Les iba a enseñar a aplicárselo con los dedos. Porque yo sé que muchos de ustedes no tienen como que la gran herramienta de brochas. Entonces, la cual, como les digo, en el estuche de maquillaje de Mary Kay, tenemos las brochas esenciales que tú necesitas. No necesitas más. Con esas mismas puedes trabajar. Entonces, voy a utilizar... Voy a utilizar la brocha que es esta. Ajá. Y creo que la vean. Igual, viene en francés y viene en inglés. Dice, all over a shadow. De este lado viene en francés. Y es una brocha de este tipo. Es una brocha, es como para compactar. Y un poquito, viene un poquito flojita que nos ayuda a difuminar. Como les digo, lo pueden hacer con sus deditos. O lo puedes hacer con esta brocha que te estoy diciendo. Entonces, siempre vamos a comenzar por el tono más, 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 más clarito. Que sería este dorado. Y vamos a rellenar todo nuestro ojo para que no se vea vacío. Al momento de que nuestro ojo tiene producto, o sea, tiene el corrector, va a hacer que nuestra sombra pigmente mucho más. Esto lo puedes hacer tú con cualquier sombra que tengas en casa. Siempre aplicar ya sea el corrector o yo te recomendaría este producto que es un primer. Así como el primer que utilicé al principio para mi rostro. Este primer, ahí está. Es de color blanco. Entonces, si tú eres así una fan de Instagram, de andar viendo maquillajes, te has dado cuenta que todas las personas que utilizan colores neones, o que utilizan como maquillajes súper, súper alterados, siempre comienzan con blanco. Entonces, esta es la función que nos va a hacer. Aparte que nos va a cuidar nuestro ojito, va a hacer que nuestro tono nos dure mucho, mucho más. Y nos pigmente mucho más. Ahorita lo vamos a hacer más naturalón. Entonces, vamos a llenar todo nuestro ojo. Fíjense, miren, está. Aquí la verdad es que no sé por qué en la cámara no se alcanza a notar tanto el pigmento, pero si yo lo veo en el espejo, sí se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Todo, todo nuestro ojito. Como les comento, yo no soy maestra, yo no soy instructora, yo no soy maquillista, simplemente quiero compartirles con ustedes cómo me maquillo. Para que uno, ustedes puedan usarlo primero en ustedes mismas, si eres clienta, o dos, si eres una consultora, sepas más o menos cómo aplicárselo a tu clienta. Recuerden, práctica, práctica. Ahora vamos a darle un poco a profundidad a nuestro ojo, nos vamos con el tono más cafecito, como cobrizo, y lo vamos a hacer en la parte de la orilla. Vamos a marcar la, vamos a hacer un puntito aquí, siempre para que las sombras no se te barran, para que las sombras pigmenten más, siempre compactala, 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 compactala. Si tú eres de párpado caído, recuerda, vamos a formar un párpado móvil ficticio, siempre lo vas a hacer más arriba de lo normal. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ya compactamos, golpeamos nuestro pincel para que se vaya todo el exceso, y lo vamos a barrer hacia, hacia el inicio, para crear como un, un arco en nuestro ojo. En inglés se llama semi-cut, pero no me acuerdo, ahorita me quiero acordar en español cómo se utiliza, cómo se llama este, esta técnica, y se me olvidó. Igual, vamos a hacerlo un poquito más arriba, acuérdense, compactar, 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 primero, compactar, y en base a eso nos vamos siguiendo de poco a poquito. Yo les recomiendo, porque ese es de mis errores, de mis primeros errores que yo cometía, me subí hasta la ceja, entonces no había diferencia entre la ceja y la sombra, y no se veía tan padre. Entonces, Aurorita, una compañera de Mary Kay, fue la que me dio este tip. Saludos, Auroris, si estás viendo este video, ella me dijo, empieza de poquito en poquito, de poquito en poquito. Al principio se van a tomar mucho tiempo, no se desesperen, es pura práctica. Si trabajan, si tienen escuela, háganlo los fines de semana cuando tengan chance, con calma, y verán que poco a poco, poco a poco lo van a ir logrando, lo van a ir, este, lo van a ir, como se dice, este, domando, dominando, y lo van a lograr. El chiste es que, traten, 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 aunque vayan al súper, maquillada. ¿Qué van a las tortillas? Maquillada. ¿Van a echar gasolina? Maquillada. Para, este, que ustedes se prueben, pues, porque si lo hacen una vez cada nunca, pues no se les va a soltar la mano. Es como cuando, si somos fotógrafas, pues necesitamos andar dando clics aquí y allá, si somos pintoras, si somos, este, lo que ustedes digan y manden, necesitan practicarlo. Pero, necesitan practicarlo, entonces recuerden, compactamos, por el tipo de luz que tengo aquí tan, tan, este, tan fuerte, y el color de la sombra no se nota tanto, que desesperación, no pensé en eso. Este, pero quiero que, o sea, yo me veo en el espejo y se me vea hasta de más. Nada más lo barremos un poquito hacia afuera, porque ahorita con el maquillaje lo vamos a difuminar. Entonces, lo podemos dejar así, uno, primero, lo dejamos así, delineamos y se nos va a ver divino para el día. Si lo quieres para la noche, puedes aplicar un café o hasta un negro y hacerlo como difuminarlo, para que, este, le des como un, una onda smokey eye. Ok, entonces voy a agarrar un poquito de café, no lo voy a hacer tan smokey eye de noche, porque ahorita voy por mis niñas a la escuela y la maestra me va a decir que qué me pasó. Pero quiero enseñarles, para fines del video, les voy a enseñar. A ver. Tenemos otro pincel, que también viene en nuestro maravilloso estuche de sombras. Es buenísimo, les digo que es buenísimo, porque nos saca de apuros y nos dice exactamente para qué sirve. Este es... Este es... No sé pronunciarlo, entonces no lo voy a decir, ok. Aunque no quiero andar diciendo mentiras. Ahí sí lo pueden ver. Ay, enfoca. Pero la punta es redondita, es redondita y pequeñita, esto también nos va a ayudar para compactar. Entonces lo vamos a utilizar para nuestro color más oscuro. Tomamos un poco el producto, lo ponemos aquí, en la orillita donde termina nuestro ojo, y damos primero golpecitos para compactar el producto. Y nos vamos un poquito, así con la misma puntita que tienen aquí, nos vamos a ir yendo hacia arriba. Con la misma puntita, ok. Con la misma puntita. Y eso va a hacer que nos dé más profundidad a nuestro ojo. Seas de párpado caído, seas de ojo pequeño, seas de almendrado, del color de que tenga... Perdón, la forma que tengas tú de ojos, siempre trata de usar colores claros al inicio. Porque eso nos ayuda a ampliar nuestro ojo, nos ayuda a que se vea más grande, que se vea más limpio, que se vea más bonito. Entonces, con la otra brocha que estábamos utilizando, con el All Purposes, creo que se llama. No, All Lover A Shadow. Lo vamos a limpiar. Puedes traer una toallita o aquí en tu mano, lo limpias, lo limpias súper bien para quitarle el exceso. Y lo que vamos a hacer es como barrerlo, o sea, barrerlo, barrerlo, difuminarlo, para que se compacten los dos. Oigan, qué curioso, que la cámara se ve naranja. Ay, pero bueno, el punto es, lo podemos usar con cualquier trío de sombras, por ejemplo. Yo tengo este otro, que se llama Glowing Rose. El Glowing Rose es este y también es muy bonito. Se fijan, ya lo tengo bien usadito. Utilizamos claro, mediano y el rojo. Este está maravilloso porque lo podemos utilizar de diferentes formas. Si les gustaría que hiciera un video usando todas las sombras, cométemelo aquí abajo para saber que te gusta y yo ponerme a trabajar a hacer videitos sobre esto. Entonces, este es básicamente lo que haríamos con nuestro ojo. De todos modos, sígueme en Instagram para que veas cómo quedó el look final en la foto y ver si puedo sacar el color natural, que es no una naranja, sino un café. Entonces, déme chanza de acabar el otro ojo y regresamos. Listo, continuemos. Ya tenemos la sombra de los ojos en ambos ojos. Para delinear nuestro rostro, tenemos varias herramientas las cuales pueden llegar a darnos el fin que queremos. Ok, por ejemplo, tenemos el gel, tenemos el otro para delinear que sería el lápiz, que ahorita en este momento no lo tengo. Y tenemos este pincel que está súper padre porque define bastante bien. Quiero que vean la punta. La punta. De todos estos, el que más dura, el que más contra agua es. De hecho, hay videos virales acerca de esto, de cuál dura más. Número uno sería el lápiz. Número dos sería este pincel. Número tres sería el gel. Número cuatro hay otro pincel de envase a agua. Y creo que ese sería el último. A mí el que más me gusta es el gel. Este negro es color jet black. Es de mis favoritos. Pinta súper bien, súper negro. Y aparte utilizando otra de nuestras herramientas que tenemos, que este es para cejas. Estos, pero este me encanta porque es de precisión. Este, lo podemos utilizar para delinear. Entonces, para delinear igual. Si tienes pulso maraquero, siempre comienza de adentro hacia afuera. Y luego el inicio en trazos pequeñitos, pequeñitos, para que no te vayas a equivocar. Para que no lo vayas a hacer este. No te vayas a manchar o que no se te vaya a subir la línea y se te vaya a ver raro. Ahora, entonces vamos a hacer igual este ojo. Lo más pegado a las pestañas que podemos. Trazamos una línea derechita. La verdad es que este gel me encanta porque está suavecito y se trabaja súper bien. Hacemos una línea y luego hacemos un triángulo. ¿Se fijan que se ve raro ahí? Entonces lo que vamos a hacer nada más es rellenar. Rellenar para hacer una línea. ¿Se fijan? Ya como se ve parejito. Por más... A mí me pasa bien seguido. Por más que les que quieran dejar picudo, no lo hagan. Porque si no, al rato van a tener la línea hasta acá. O sea, ahora sí que a base de puro pulso. Si ya vieron que a la primera no les salió, no se apasionen y se vayan hasta acá arriba. Porque al rato les va a llegar la línea hasta acá, hasta la 100. Y pues no. Pueden tratarlo así como un poquito. Y listo. ¿Se fijan? Entonces ya iniciamos de medio hacia el final. Y aquí en el inicio vamos a hacerlo lo más delgadito que podamos. Si tú eres de ojito pequeñito, no te recomiendo que te delinees mucho o con colores negros. También la gente que ya pasa de los 45, 50 años, el negro les enmarca mucho el ojo. Y les hace que se les vea, digamos, como más años. O sea, usalo nada más por ocasiones especiales. Pero para el diario yo te recomendaría un lápiz o colores azul marino. Azul marino. Te van a seguir enmarcando el ojo. Pero no te van a dar esa... Ay, ¿cómo les diré? Como esa dureza. Dureza, esa es la palabra. No te van a dar esa dureza en el rostro. ¿Se fijan cómo se diferencia mi ojillo? Ya, por ejemplo, si tú tienes el ojo pequeño, lo que yo te recomiendo que hagas es siempre hacerlo por fuera. Y delinear. Te vas a traer del... De donde terminamos el piquito de aquí arriba hacia abajo. Entre las pestañas. Está un poco complicado, pero sí se puede. Sí se puede. De la mitad... Hacia afuera. Esto nos va a hacer que nuestro ojo se vea como más almendrado. ¿Se fijan? Chicas, todo es ilusión en esta vida. Todo es ilusión. Y ya si quieren, si no tienen el ojo tan pequeñito, se pueden... Se pueden poner delineador en la línea de agua aquí. No enchila. No irrita. No nos ocasiona ningún efecto. Obviamente si te picas, pues sí, como yo lo acabo de hacer. Este, si te picas, pues sí. Pero me encanta este gel porque es muy, muy, muy bueno. Entonces hagamos el otro ojo. Listo. Ya acabamos nuestros delineados. Ya acabamos nuestra sombra. Ahora vamos a ir por el rímel. Vamos a enchilar nuestras pestañas. Ya sea que utilices cuchara, que utilices un... Un rizador, recuerden, de la mitad, en dos pasos. Mitad y final. Para no partir como en una L la pestaña. Entonces lo hacemos mitad y final. Mira, a mí me encanta este, este rímel, que es el Ultimate Mascara, porque está muy finita el cepillito. Quiero que lo vean. Igual, pide a tu consultora que te muestre. Créeme que ya va a estar más que contenta de darte una prueba de los rímel para ver cuál se adecua a ti. Porque entiendo que a lo mejor tienes la pestaña muy caída. Entonces tienes que utilizar como que cierto producto. Hay ciertos productos que nos caen mejor a otros. Entonces yo te recomiendo que cheques con una consultora que te dé una prueba para que veas tú cuál te gusta más. A mí me gusta este porque yo tengo muchas pestañas en la parte de abajo. Y me gusta sacarle partido a eso. Entonces este cepillito, como está tan delgadito, puedo llegar a ellas sin mancharme. O sea, puedo llegar hasta ellas y me trabaja perfectamente. Aparte que últimamente he andado muy de pestaña falsa. Entonces no utilizo tanto, 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 ¿se fijan? Ahora, sin nada, con el rímel abajo. La verdad es que tengas o no pestañas, yo te recomiendo que hagas esto. Y verás cómo hay un gran, 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 gran cambio en tu ojo. A veces por pequeños detalles que hacemos, nuestro maquillaje cambia por completo. Ay, ya nos está llegando el sol y me está cayendo exactamente, me está iluminando Dios. Me está diciendo que las estoy ayudando. Entonces lo hacemos de esta otra forma, igual, siempre por pequeños trazos, hacia arriba, hacia donde doblamos, de donde nace y luego el final. Puedes darle varias capas. Ahora sí que es como a ti se te acomode mejor. Ya casi terminamos con los ojos para pasar con el maquillaje. Recuerda que ya pusimos primer, entonces ya el primer paso ya está hecho, ya está ahorita bien, bien selladito. Listo. Y así quedaría nuestros pequeños ojillos. Y bueno, como les digo, ya puse el primer, ya están nuestras cejas, ya están nuestros ojos completitos. Vamos a comenzar con el maquillaje. Ahorita por la calor, y que yo soy de cutis muy graso, útil, me gusta mucho este maquillaje, el Ad Play. Porque la verdad es que se seca muy rápido, entonces es de cobertura flexible. Esto quiere decir que tú puedes poner, como se seca rápido, tú puedes poner cuantas capas quieras de este maquillaje. Puedes lograr una cobertura ligera o puedes lograr una cobertura amplia. Yo lo utilizo en un tono light to medium. En la parte de atrás vienen los nombres. Buenísimo para la gente que es de cutis graso. A mí me ha servido mucho. La verdad es que yo probé los otros maquillajes, me gustan. Ya sé cuál es mi tono, pero no cambio este maquillaje por nada. No lo cambio. Igual, bueno, aquí una paréntesis. Mucha gente, si tú vas a utilizar brocha, que estoy utilizando nuestra nueva brocha oval ergonómica. Quiero que vean, es como si fuera un dedo. Entonces, cuando tú lo pones, lo que haces nada más es estar difuminándolo. Entonces, una de dos. No pasa nada, ¿ok? Hay maquillistas que lo recomiendan de una forma, hay maquillistas que lo recomiendan de otra. No pasa nada. Si tú aplicas directo el producto a la brocha o lo aplicas directo al rostro y luego lo difuminas. No pasa nada. Yo la verdad es que me acomodo mejor con esta brocha. Tengo, tengo, tengo la otra brocha, que es la brocha original, que es para maquillaje líquido. Tengo esta, pero la verdad es que siento que esta por las fibras que están más compactas es mucho más fácil de limpiar. Es más difícil que se meta producto adentro. Recuerda, recuerda mi consejo de lavarlas por lo menos una vez a la semana. No utilizarlas al día siguiente, sino dejarlas secar más de 24 horas. Y la verdad es que me gusta, me gusta. Esta brocha es nueva. La acaban de sacar apenas al mercado el mes pasado, me parece. Y está buenísima, 238 es el precio. Y como les digo, vean, es... La verdad es que Mariquill lo sacó porque ahorita está muy en tendencia este tipo de brocha. Y siempre estamos como que a la vanguardia en ese tipo de cosas. Como les comento, cada quien tiene su forma de ser. Yo he visto videos en vivos donde regañan a las personas que están maquillando porque dicen No, no se lo pongas al producto. O no, se lo tienes que poner a la brocha. No se lo pongas a la brocha. O pónselo a la brocha. Ahora sí que es cada quien, no pasa nada. Yo tenía la idea de que no se puede poner... De que no se puede poner en la brocha. O sea, pero ahora que fuimos al seminario vi que Luis Casco lo hizo y dije Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ahora sí que es como se te acomode a ti. Como se te acomode. Esta, como les digo, eso va... Se dobla. Se dobla. Entonces, no pasa... Puede llegar a rinconcitos Que... Este... Que a lo mejor que te falta... Que te falta poner. Como les digo, está... Este maquillaje se seca rápido. Nos matifica al instante. Nos matifica súper bien. Ahorita voy a hacer la mitad. Y es lo más cercano a mi tono en esos momentos de verano. En los que he ido a lugares donde me he estado asoleando. Recuerden su cuello. Súper importante. Y las orejitas. Para que no parezcamos una mascarilla. Andando. En la parte de la ceja nada más tengan un poco de cuidado. Siempre hacia arriba. O sea, el maquillaje es el único producto que se aplica hacia abajo. Todas nuestras cremas. Todos nuestros tratamientos lo vamos a aplicar hacia arriba. Porque estamos haciendo tipo lifting. Si tú lo haces para abajo, estás ayudando a... Toda la... Este... Gravedad. A que tu cuerpo se cae... O sea, se caiga más rápido. Pues se te caigan los cueros. Y no es el chiste. Entonces, lo único, como tenemos vellitos, hay que peinarlos en el sentido al que nacen nuestros vellitos. Para que no se nos vea terciopilada la piel feo. O sea, de una manera rara. Que no es natural. Entonces, les digo. Siempre hacia abajo. Siempre cubriendo nuestros huequitos de la nariz. La ceja. Lo más cercano que podamos pasar a ella. Para que se difumine el color más claro que habíamos puesto. Nuestras orejas. Y nuestro cuello. Esta aquí no he aplicado. Quiero que vean cuál es mi tono. Y aquí está aplicado. Se ve matificado. Se ve el color difuminado. Me encanta este maquillaje. Me encanta, me encanta, me encanta. Todas las personas, cuando hago faciales. Y las personas son de cutis graso. Ay, yo me emociono. Yo me emociono porque... Les puedo decir con la mano en la cintura. Todos los productos que pueden utilizar. Este... Que yo sé que les van a servir. Yo sé que les van a matificar. De hecho, muchísimas gracias por el video. Por la buena respuesta que ha tenido el video del maquillaje para cutis graso. Llevan como en seis mil y fracción de vistas. Les ha gustado mucho. Me han dejado muchísimos comentarios. La verdad es que disfruto mucho hacer estos videos. Y me gusta mucho saber que puedo ayudar a la gente. De cierta manera. O sea, compartiendo con ustedes lo que tanto me gusta. Un tip que nos daba Luis Casco es que comiences a aplicar el maquillaje donde quieres que dure más. No sé. No nos dio como gran explicación. Solamente nos dijo eso. Entonces yo por eso siempre comienzo por los pómulos. Por mis marcas de acné. Quiero que vean. O sea, se difuminan un montón con este maquillaje. A mí me fascina, me fascina este maquillaje. Se siente hasta una sensación de frescura. Con este maquillaje me fascina. Ahorita lo voy a dejar con una sola capa. Porque les comento, pues es de día. Tengo todavía cosas que hacer. No quiero demasiado cargado. Quiero que se me vea el rostro de una forma natural. Entonces lo vamos a dejar así. Siento que me cubre perfecto. Y pues listo. Esto es opcional. Mucha gente le gusta, mucha gente no. Yo de día lo recomiendo muy poco. Pero de noche se ve espectacular. Que es el contorneo. O este... Sí, el contorno de nuestro rostro. Lo que va a hacer que nuestro rostro se vea más delgado. Que se vea más alto. Que se nos quite la frente. Que se nos quite la papada. Que se nos quite el cachete. De día yo lo recomendaría en polvo. Más si eres de cutis graso. Usarlo todo en polvo. Pero que utilizar estos productos. Que también son muy buenos. Que son nuestros crayones at play. Son nuestros correctores. Tenemos este. Que es un tono café. Que es el tono más claro. De hecho. Porque hay uno más, más oscuro. Está... Este es en tono... Get Scooped. Es este café. Tengo este morado. Que nos ayuda a... Ay, perdón. Que nos ayuda a todo el enrojecimiento de nuestra piel. Yo este lo aplico... Perdón, este es iluminador. Este lo podemos aplicar en nuestra parte de los ojos. En la frente. Y un poquito en la nariz. Esto se hace, chicas. Antes del maquillaje. Esto yo lo recomiendo. Lo puedes usar en el día. Pero la verdad es que me gusta más en la noche. Tenemos este verde. Que este está buenísimo para todas las personas que tenemos marcas de acné. O que tienen como tipo rosácea. Este nos va a ayudar a matificar el color. O sea, a veces, por ejemplo, que a mí en la parte de la nariz. Y en las comisuras se me pone muy rojo. Entonces utilizo este producto que es muy bueno. Lo que vas a hacer nada más. Es aplicarlo como si fuera un crayón, literal. O sea, dibujarte. No te asustes. Entonces no se te va a quedar la cara verde. Después, por eso se aplica desde el maquillaje. Te pones todos estos crayones. Tenemos el iluminador. Tenemos el matificador. Tenemos el para los contornos. Y después te pones el maquillaje. Y con eso se va a difuminar. O sea, nos va a seguir sirviendo. Nos va a seguir aportando los beneficios. Pero con eso se va a difuminar con el maquillaje. Se va a difuminar. Ok. Entonces lo que voy a hacer. Para todas las personas que tenemos cachetito amplio. Vamos a formarnos. Vamos a resaltar un huesito. Lo vamos a hacer por debajo de nuestro pómulo. Este hueso que se siente. Y lo vamos a traer hasta la mitad. Lo mismo hacemos con el otro lado. Hacemos. Para hacerlo de una forma más natural. Lo vamos a hacer con golpecitos. Y no muy marcado. Para marcarnos el cuello. Porque sabemos gente que tenemos papada. Y me gusta siempre hacer una línea. Ni muy arriba ni muy abajo. Una línea. Ni muy arriba ni muy abajo. Para crear el sombra. O sea, vamos a hacer sombras. Igual. Yo siento que tengo la frente amplia. Lo que hago es me hago una línea para recortarlo. Y aquí el chiste. ¿Cuál es? Casi creo que ustedes ya saben cuál es la palabra que voy a utilizar. Práctica. 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 Al principio vas a sentirte pues extraña. Porque estás haciendo cosas que a lo mejor normalmente no harías. Pero. Esto es la práctica. Lo vamos a traer así a la parte de abajo. Como les digo para crear una sombra. Una ilusión. De profundidad. Fija. Lo mismo hacemos en este lado. Lo hacemos hacia abajo. Sin subirnos. Para no quitarnos partes del cuerpo. Hacia abajo. Si tú no tienes este problema de cuello corto. Tú no puedes. O sea. No necesitas esto. No te preocupes. Ahora. Lo que vamos a hacer es hacia arriba. Y difuminarlo bien. Como si lo quisiéramos borrar. Se fijan. Como se ve mi. Vean. O sea. Como se ve mi. Pómulo. Más cortado. Mis cachetes más cortaditos. Nos va a hacer como que se nos vea el rostro más delgado. Igual. Como les digo. Esto. Lo pueden hacer más marcado. Bien difuminado. Lo puedes marcar más. Pero lo tienes que difuminar mucho mejor. En las noches. Para los eventos a las noches. Se ve padrísimo esto. De día. Si tú lo quieres hacer. Lo puedes hacer con polvos. Y también se ve padre. O sea. Se ve bien. Ahora sí. Que todo lo que tú sientas que tienes amplio. Con el oscuro. Lo recortamos. Por ejemplo. Aquí siento que. Me quedó muy clarito. O sea. No se nota tanto. Entonces lo que hago yo es. Voy a remarcar un poquito más. Y lo hacemos. Hacia arriba. Y me lo traigo un poco hacia abajo. Para que se vea más natural. Esto lo puso de moda muchísimo Kim Kardashian. Bueno. Más bien. Todo el clan de las Kardashians. Ellas son. O sea. Su belleza. Ahora sí que es pura ilusión. Chavas. Pura ilusión. Su belleza. Y listo. Así nos quedaríamos contorneados. Y ahora. Para iluminar nuestro rostro. Para darle. Ese toque de luz. Y de volumen a nuestro rostro. Lo vamos a utilizar. ¿Se acuerdan del iluminador que les comenté? Bueno. Es este mismo. Que yo les recomendaba para gente que no tiene tantas ojeras. Que siente que sus ojos se marcan demasiado. Las líneas. Que no tiene tantas. Este. Que no tiene tantas ojeras. Y que se le marcan mucho las líneas. Esto puedo utilizar. Es una fórmula mucho más líquida. Una forma menos pesada. Pero es. Y. Y. Pero. No igual cobertura. No les voy a mentir. Pero si tiene muy buena cobertura. Aquí. Lo que yo hago son tres puntitos. Hacemos una flor. Nos lo traemos a la nariz. Ay. No me. Ya me acordé. Me faltó contornearme la nariz. Ahorita les voy a decir. Y un poquito en la parte de abajo. Ok. Debajo del rostro. Frente. Nariz. Y un poco aquí en la parte de abajo. Esto. Lo claro. Lo que va a hacer es que. Resalte. Que se vea más como hinchadito. Más bonito. Igual con nuestra maravillosísima esponja. Que gracias a Dios. Este no es artículo. De especial. Sino que siempre está con nosotros. O sea que. Tu consultora. O yo. Lo tenemos a la venta. Disponible. Para que nos digas. Y te lo llevemos hasta. Tu hogar. Igual. En el otro ojo. Ay no. Se va a hacer larguísimo este video. Por favor. Si te gusta. Déjamelo en los comentarios. Este. Dale un like. Muchísimas gracias. Por los nuevos seguidores. Ya estamos más de 300. Que padre. Que padre. Me encanta. Me encanta y me emociona. Hacemos un poquito. Vean que bonito se ve. O sea. Marcamos. La parte de arriba. Metemos nuestros cachetes. Y nuestro cuello. Y la cara cambia. Muchísimo. 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 Les digo que esta esponja es perfecta. Porque podemos llegar lo más cerca del ojo. Sin picarnos. Sin lastimarnos. Y nos difumina de una forma más natural. Y. ¿Qué más? Ah. Este era lo que me preguntaban mucho. El polvo iluminador. El famoso baking. Pusimos todo. En crema. Ahora lo que vamos a hacer es sellar. Nuestro producto. ¿Qué quiere decir sellar? Que se quede donde está. Que no se nos derrita. Que no se nos corra. Que no se nos salga. Lo que vamos a hacer con este maravilloso. Polvo. Que es blanco. Ajá. Se ve blanco. Pero la verdad es que el acabado es transparente. Vamos a agarrar con nuestra brocha. Que también viene en nuestro set de brochas. Hermoso. Vamos a aplicar como exceso. O sea. Como si de más. O sea. No se preocupen de más. Y nos lo vamos a aplicar debajo de los ojos. ¿Por qué? Para sellar todos los productos. Sobre todo nuestros ojos que pusimos. No es nada pesado. Es muy ligera la fórmula. Es muy linda. O sea. Es muy, 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 muy bonita. Nos ponemos un poco de aquí. También para hacerle la ilusión. Abajo donde bronceamos. Muy leve. Lo dejamos actuar como un ratito. Para que sí. Para que el cuede. Para que nuestro rostro lo absorba súper bien. Mientras. Vamos a hacer lo que se me olvidó. La nariz. Si tú eres de nariz ancha. Vamos a recortar las aletas de la nariz. O sea. Vamos a borrarlas. Digamos. ¿No? O sea. Le vamos a poner café. Yo tengo la nariz restringada. Pero. La tengo larga. O sea. La tengo puntiaguda. Entonces lo que yo hago es nada más. Yo me pongo un piquito. Aquí en la. En la punta de mi nariz. Y un poco en las aletas. Para hacerla un poco más respingada. Y con nuestra misma brocha. Con la que aplicamos el. El maquillaje. Vamos a barrerla. Como está pequeñita. Cabe perfectamente en nuestra. Nariz. Te puedes ir hacia arriba. Y respingarla un poquito más. Y la puntita. En que en mi caso. Yo tengo nariz. Larga. Y entonces lo que vamos a hacer es recortarla. Si tú tienes nariz corta. Si tú tienes nariz ancha. Enfócate mucho aquí en los lados. En las aletas de la nariz. Y listo. Se fijan que hasta lo blanco ya se nos está cayendo. Dejamos pasar. Vamos a borrar un poco la brocha. Dejamos pasar un tiempo. Aplicándonos el corrector. Ahora simplemente vamos a quitar el exceso. El exceso. Y vamos a traerlo a todo el rostro. Para que este producto es maravilloso. Porque nos va a hacer. Que todo nuestro producto. Dure más tiempo en su lugar. Nos va a ayudar a que. Brillemos menos. A que la luz en nuestro rostro. Se vea parejita. Absorbe toda la grasa. Si eres de cutis graso. Si eres de cutis seco. De igual manera te va a ayudar. Porque casi siempre. Aunque seas de cutis seco. Casi siempre vas a brillar. Frente. Nariz. Nuestra zona T. Entonces. Con este producto. Te lo traes a la nariz. Te lo traes a la frente. Y queda perfectamente. O sea. Queda perfectamente. En todo tu rostro. Súper bonito. Ya casi acabamos. Ya casi acabamos. Muy bien. Espero que les haya gustado. Tengo acá mi charolita de sombras. Mi charolita de rubores. Que utilizo. Yo utilizo estos dos tonos. Y lo que voy a hacer. Es ponérmelo de la mitad. Hacia el final. Hay gente que le gusta más chapeteada. Hay gente. Habemos otras que no nos gustan tanto. Tanto. Tanto los chapetes. Entonces. Ahora sí que es a tu gusto. Otra maravillosa brocha. Es nuestra brocha en diagonal. De rubor. Este me encanta. Porque puedes utilizarlo. Tiene muchas formas. Para poderse utilizar. Esta parte. Que es donde está como más planito. Lo pones en el bronzer. Este es mi bronzer de polvo. Pongo. Así. Veanlo así. Entonces yo lo hago de esta forma. Y lo mismo que hice con el crayón. Lo hago con el polvo. Con esta porfano. Con esta forma de la brocha. Con esto de aquí arriba. Aplico el rubor. Y con la par. Con la puntita. Que es el iluminador en polvo. Agarro la puntita. Y me lo pongo en la parte de arriba. Y nos sirve. O sea. Son tres cosas que puedo hacer en una brocha. En una. Entonces. Ya nos quedó de esta manera. Vamos a hacerlo de otra manera. Hacia arriba. No se lo suban tanto. Ni se lo bajen. El chiste es darnos forma a nuestro rostro. Y listo. Ya acabamos. Y eso fue todo. Bueno. Por último. Si tú trabajas en oficina. Si tú trabajas todo el día afuera. En la calle. Invierte. Un poquito más. Y cómprate este spray fijador de maquillaje. O sea. Este spray es buenísimo. Porque nos va a ayudar a que. Aparte del trabajo que hizo el polvo. Este spray. No nos va a correr el maquillaje. Aún y cuando sientes como que es agua. Pero la verdad es que va a hacer que. Todo nuestro maquillaje se quede en su lugar. Y nos dure un poquito más. Por eso te decía. Si tú trabajas en oficina. Y no tienes chance. Como que está retoque y retoque. Retoque tu maquillaje. Y quieres que te dure hasta el final de la jornada. Utiliza esto. Si tú trabajas en la calle. También póntelo. Si vas a salir en la noche. También póntelo. Para que te dure todo el evento. Es muy bueno. Entonces lo que vamos a hacer es. Una X. Y. Una T. Nada más esperamos. A que se seque el producto. Y. Y listo. Ahorita me voy a dar un peinador. Me pongo mi labial. Y regreso. Ya utilicé. El labial que a mí me encanta. Me encanta. Y que más he utilizado en el verano. Que se llama. Pick me up. La verdad es que. Ahorita que lo estoy viendo. En la cámara. Se ve como un poco rojo. Pero miren. Bajé. Mi regalito. Que vieron en el video pasado. Bajé mi bolsita. Para que vieran más o menos. Este tono es el real. O sea. Este tono es como se vería. En vivo. En persona. O sea. No se ve tan tan rojizo. Como en la cámara. No sé por qué lo pone de esa manera. No sé si es por la iluminación. Pero. Ese sería más o menos el color. Del que se ve. Ok. Entonces. Hagamos una. Este. Bueno. No. Momento. Quería cerrar. Quería cerrar. Con lo maravilloso. Que. Nos trajo Mary Kay. De hecho. El mes pasado. Porque ahorita tú estás viendo este video. En septiembre. Fueron. Estos iluminadores. Vean. Los tonos. Tan bonitos. Estos iluminadores. Yo ya los había visto. En Mary Kay Canadá. Mary Kay Estados Unidos. Mary Kay Rusia. O sea. Todo el mundo los tenía. Menos México. Y la verdad es que yo sufría. Porque son unos iluminadores. Muy bonitos. Muy bonitos. Y se veía un acabado. Muy bonito. A diferencia de los otros iridescentes. Que la verdad. A mi punto de vista. No. Fui muy muy fan. Este. Eso se ve como un poco más. Este. Que te marcan más. Lo que es la. El iluminado. ¿No? En tu rostro. Yo por ser. De piel grasosa. Yo admito. A mí me gusta más. Un tono mate. En mi rostro. Como que todo lo que me traiga brillo. Estoy. Como. Eh. Un poco dudosa. De usarlo. No. Pero. Ya lo utilicé. Y me gustó muchísimo. No sentí mi cara grasosa. No sentí mi cara. Como que. Traía toda la bola de disco. Encima. O sea. No lo sentí de esa manera. Tenemos tres tonos. Para que el cual. Se adecue. Más. A tu tono de piel. Yo. Me he puesto. Estos dos. Vamos a dejar. ¿Qué tono es este? El. Bronze light. Lo vamos a dejar un poquito de afuera. Ahorita les voy a hacer. Un video. De. Para que lo utilicé. Y he utilizado. Estos dos. Esto. Este. La verdad. Siento que me quedaría. Y me queda perfecto. Para la noche. Para ir a la playa. Como para. Muy marcado. El iluminador. No muy marcado. Pero sí que se note. Pues el iluminador. Este es el tono. Golden. Artisan. Es un poco más clarito. Si se fijan. Es casi como el tono de mi piel. Ay no. Y este que está muy bonito. La verdad. Es que el tono se ve como muy raro. Es como muy. Es. Es un rosa. Aperladito. Está muy bonito. Este tono es. Silver. Sands. Tiene un dispensador. Muy padre. La verdad. Está en forma de gotero. O sea. Tú nada más. Absorbes el producto. Y ya nada más. Lo vas a estar echando. La verdad. Es que. Necesitas una cantidad. Mínima. Mínima. De producto. Ya sea. Que te lo pongas. En la palma de la mano. O que te lo pongas directo. Si. Es la primera vez. Que lo vas a hacer. La verdad. Yo te recomiendo. Por experiencia propia. Que te lo pongas. En la mano. Primero. Que te lo pongas en la mano. Se fijan. Es una cantidad. Absurdo. Es una cantidad. Súper poquito. Y apliques un poquito. Arriba. Se acuerdan. Donde hicimos la línea café. Luego pusimos el rubor. Arriba. Donde se acabe. Entre el rubor. Donde está lo último. El rubor. Y lo de arriba. Ahí es donde lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar. Como tres puntitos. Y dando golpecitos. Tropezitos. Se fijan. Mira. Sin iluminador. Con iluminador. Y este rosa. La verdad. Es que yo cuando lo vi. Lo pedí nada más. Para enseñárselos. Pero la verdad. No. Dije. No creo que lo pueda utilizar. No creo que me vaya a servir. Y me dio una sorpresa. Vean. Qué bonito ilumina. Sin iluminador. Con iluminador. Nos ponemos un puntito. Aquí en la parte de enfrente. Se ve muy coquetillo. Nos ponemos aquí en el arco de cupido. También. De hecho lo correcto es. Que se ponga antes del labial. Y. Se fijan. Con la misma gotita que me puse. Me voy a poner en este lado. Tres. Pues la luz no se alcanza a notar. A ver. Vamos a poner un poquito más. O sea. Dos gotitas. Menos. O sea. No es ni siquiera la gotita. Es un. Un chirres. 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 Chirres de producto. Para que se vea. Les digo. Así como muy natural. Como ese glow natural. Que de hecho. Ese glow. Les quiero decir. Que te lo da. La rutina del 3D. O sea. Ese glow natural. Ese brillo en tu rostro. Yo lo he sacado. Con mi rostro. Sin maquillaje. Tomándome una foto. Y ese glow. Te sale. Con la rutina de limpieza. Un poquito en la frente. Todo bien difuminadito. Y listo. Vean que bonito. El otro. Podemos utilizarlo. Este. Por ejemplo. Que yo soy de tono pálido. Puedo utilizarlo. Tomo mi crema corporal. Le echo una gotita de esto. Lo revuelvo. Me lo pongo en mis brazos. Y la verdad es que el acabado va a quedar como un. O sea. Súper divino. Para ahorita que todavía estamos en el verano. Que todavía estamos de vacaciones. Que a lo mejor que podemos ir a la playa. La verdad es que el acabado queda súper padre. El producto te va a durar muchísimo. Porque vean. O sea. Cuánto es. Y la cantidad que usé. Este producto. Como les comentaba. Es especial. O sea. No siempre va a estar. Si a ti te encanta. Como a mí. Yo te recomiendo que te compres. De perdida unos tres. Para que te duren. Ya sea. Que los vuelva a sacar. O que pues ya. Nos dejes sin ellos. Pero. Yo les recomiendo esto. O sea. Están muy bonitos. Muy bonitos. Igual. Checa con tu consultora. Para que te los muestre. Para que tú veas. Para que tú los pruebes. Y veas cuál se adecua más. A tu tono. De piel. A tus. Ahora sí que a tu. A tu acabado. Al acabado que tú quieras. Y a tus necesidades. Y pues ya. Se hizo el video súper largo. Perdón. Espero que hayas llegado aquí. Que hasta el final. Déjamelo en los comentarios. Si te gustó. De qué más quieres que hablemos en los videos. Este. Si tienes alguna duda. Muchísimas gracias. Por todas las personas. Que han estado comentando. Este. Y que nos estarán. Han estado siguiendo. Ya somos. Ya somos más de 300 en Instagram. Ya somos más de 300 en YouTube. En Instagram. Me puedes encontrar como. Arroba. All about. Caro. MK. Ahí me encuentras. Día a día. Subo historias. Este. Subo fotos. Información de producto. Subo videos rápidos. Sobre maquillaje. Entonces ahí. Ahí me puedes encontrar. Un poquito más activa. Y empecemos con la lista. El. Corrector yellow. Buenísimo para las ojeras. Si tú tienes ojeras muy marcadas. Ese. Maquilla. Ese corrector. Es para ti. Usé mi maquillaje. Ad play. Para cutis. Graso. Invierte. Invierte. En verdad. A veces no. No queremos invertir en nosotras. Y nos andamos quejando por la vida. De que. Ya estamos viejas. De que mi piel. Ya se empieza a ver raro. De que ya no soy igual que antes. Ya tengo cosas que antes no tenía. Si tienes chance. Invierte en ti. O sea. La piel es lo último. Que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Y si tú no le dedicas ni siquiera cinco minutos. La piel te ha dedicado toda tu vida. O sea. Dedícale perdidas cinco minutos a tu rostro. A limpiarlo. A exfoliarlo. A protegerlo. A pulirlo. A sacarle un poco de brillo. Recuerda que el maquillaje no necesariamente es que estemos ocultando algo. O sea. El maquillaje simplemente es como un diamante. Es darle forma para que se nos vea más bonito el rostro. En ningún momento queremos ocultar nada. Ni queremos hacer algo que no somos. Es simplemente sacarle partido a nuestra belleza que ya es natural en sí. El primer que no puede faltar. Utilices o no maquillaje. Si tú eres de cutis graso primer sí o sí. Aparte que trae filtro solar del 15%. Iluminador. Recuerda que ese te puede servir. Si tú no tienes así como demasiada ojera. Te puede servir para cubrirla. Aparte te puede servir para el contour. Que fue lo que hicimos de los oscuros. Y los claros para resaltar. Nuestro maravilloso polvo traslúcido. Muy bonito. Ya vieron que se ven blancos. Ya vieron también cómo se utilizan. Se utiliza con una brocha ancha. En la parte de los ojos. Para sellar todo lo que pusimos. O con el resto. O si no quieres hacer eso que yo hice con los ojos. Simplemente tomas un poco producto. Y tú lo empiezas a barrer por todo tu rostro. Y eso va a hacer que te dure mucho más el maquillaje. Que se conserve. Que se concentre donde está. Y aparte que la luminosidad se distribuya. Y no se enfoque nada más en lo que es la zona T. Una de las propiedades también que descubrí. Para lo cual sirve. Nos puede servir como champú en seco. O sea, pero bueno. Ya hablaremos de eso en otro video. Ya chismearemos sobre eso. Vimos también los crayones. No utilicé todos. Utilicé nada más el del contorno. También muy, muy bueno. Y recomendable para cutis de normal, mixto a seco. Utilizamos toda la línea de la sombra. Bueno, no utilizamos toda la línea. Utilicé la línea de las sombras del Ad Play. El nombre es All Honey. Muy divina también. Y utilizamos por primera vez. Por primera vez. Honestamente. O sea, 100% honesta. Utilicé por primera vez en mí. Lo que es el set. El nuevo set de cejas. El cual yo he sufrido. Porque me quitaron el gel. Y es con lo que he venido utilizando. El producto que he venido utilizando. Todo este año que llevo en Mary Kay. Y ya. Me lo quitaron. Entonces tengo que buscar otras opciones. Y la opción fue esta. Nos dieron esta opción. Voluminizador. Que es para ayudar a rellenar todos esos huequitos que podemos tener. De hecho, hay videos donde señores. Están con la barba. Están como pintándola. O sea, porque como no se traspasa el color. Lo utilizan como tinte. O sea, muy inteligente señores. Entonces, utilizamos nuestro Rimmer Ultimate Mascara. Utilicé este. Porque recuerden que el cepillo es de forma. Este. De forma muy delgadita. Y me ayuda a mis pestañitas de abajo. Y por último. No en orden. Pero ya último producto. Nuestro gel de delineador negro. Buenísimo. También ya vieron cómo queda. La verdad, si tú ya sabes maquillar. Si tú ya sabes trabajar con este tipo de productos. Puedes utilizarlo como sombra. Y queda perfecto. Utilizamos nuestra maravillosa esponjita. Súper fácil de lavar. Súper fácil de utilizar. Y todo es nuestro set de brochecitas. Como les comento. Yo aquí traigo brochas de otros tipos. Este. De otras marcas o broches. Más bien no he comprado. Si no son broches que yo ya tenía. Y no sabía para qué servían. Ahora que ya sé para qué sirven. Pues ya las utilizo. Entonces ya las puedo. Las puedo juntar con mis otras broches de Mary Kay. Utilizamos. Lo que son los rubores. Lo que les comentaba del bronzer. Para si tú eres como de cutis graso. Puedes utilizar estos. En lugar de los crayones. Y también te sirven súper bien. Utilizando un solo producto. Puedes hacer tres cosas. Recuerden. Bronzer. Rubor. Iluminador. O sea. Tres en una sola. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Que me hayan acompañado. Ahorita vamos a ver. De cuántos minutos quedó. Déjenme en los comentarios. Igual. Si te gustó. Comentarios. Likes. Muchísimo. No te olvides de seguirme en Instagram. En AlbaCarol. Coméntame ahí. Si quieres que te siga. A ti también. Si quieres que te manden saludos. De que quieres hacer el próximo video. Yo con gusto lo haré. Y eso sería todo. Un beso. Bye. Bye.